Los clásicos están regresando. Sin duda, Marcianos al Ataque era la única franquicia que les hacía falta por rehacer. En esta edición encontraremos el regreso de viejos conocidos que nos van a alegrar el día. El director Sam Raimi podría ser quien se encargue de la secuela de Doctor Strange que inicia su rodaje en un par de semanas. Por algún motivo Marvel cree que el primer villano de los cuatro fantásticos en la gran pantalla debería ser el hombre topo. Keanu Reeves regresó como Neo para Matrix 4 y llegó la primera fotografía desde el set de filmación. El director de Jurassic World 3 ha compartido el primer video detrás de cámaras y vemos a un adorable bebé Triceratops. Todo esto y mucho más en las mejores noticias Geek. No olvides dejar ese buen like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Novedades sobre Doctor Strange en el multiverso de locura El doctor más famoso de Marvel, después de Banner y el Doctor Doom, ya comienza a soltar más y más información sobre su próxima película, el multiverso de la locura, que comenzará a rodarse dentro de muy pocas semanas. En los últimos días hemos escuchado sobre los personajes que van a aparecer en ella, los villanos y algunos otros pequeños datos sobre la trama, pero el día de hoy nos enteramos de cuál actor no va a regresar para la cinta. Y es que tal parece que la actriz Rachel McAdams, quien hizo de la doctora Christine Palmer en la primera cinta, no va a regresar a la secuela como el interés amoroso de Strange. Variety confirma que Marvel todavía no ha contactado a la actriz para el inicio del rodaje, a pesar de que el personaje está presente en el primer borrador del guión. Pero al parecer, después de que el primer director Scott Derrickson dejara la película por diferencias creativas, Marvel Studios también desechó algunas de sus ideas y personajes. Esto también sucedió en su momento con Natalie Portman, el interés amoroso de Thor que había tenido importante presencia en las dos primeras películas y desapareció del juego posteriormente, pero que ahora sabemos va a regresar como la próxima Thor. Del mismo modo, Rachel McAdams podría tener la posibilidad de volver en el futuro, de no ser porque su personaje no tiene la misma relevancia que Jane Foster en los cómics. De hecho, Christine Palmer es sumamente secundaria en las historietas, al menos en lo que respecta a su rápida relación con Strange, pues ella protagonizó su propia serie de cómics de romance, Night Norse, y poco tiempo antes debutó en el cómic Linda Carter, estudiante de enfermería. Así que probablemente debemos despedirnos de forma permanente de Rachel McAdams en Marvel Studios, a pesar del poder estelar que tiene la actriz. Además, en la secuela ya está confirmada la aparición de Clea, uno de los más grandes romances de Strange, por lo que Rachel McAdams podría quedar completamente fuera. Por otro lado, se ha convertido en tendencia esta misma noche en Twitter el director Sam Raimi, famoso por sus películas de terror y la primera trilogía de Spider-Man. Esto porque trascendió la noticia sobre la posibilidad de que Marvel lo contrate para dirigir Doctor Strange en el multiverso de locura, pues como les comentamos, Scott Derrickson dejó la silla del director vacante. Recordemos que tanto Derrickson como Sam Raimi han tenido un largo recorrido en las películas de género de terror, y probablemente la dirección de Raimi podría ser muy adecuada para la secuela de Strange. Esto para nada significa ninguna relación con Spider-Man de Tobey Maguire, para que no comencemos de paranoicos super fanáticos. ¿Qué te parece toda esta nueva información? La cosa sigue pintando muy bien, ¿no? Bomba de rumores sobre los cuatro fantásticos Fantastic Four está a punto de llegar al universo cinematográfico de Marvel en cualquier momento. No tenemos idea de cómo todavía, pero pronto lo sabremos. Los rumores que han estado llegando son bastante interesantes y nos regalan una idea de lo que nos espera. Según parece, el primer villano que va a enfrentar este equipo de héroes va a ser el mismo que combatió en los cómics por primera vez, en esas primeras páginas allá por los años 60's. El hombre topo, o Moleman, un villano bastante ridículo pero muy poderoso, que gobierna el mundo subterráneo, con ansias de conquistar la superficie junto con sus topoides, unos híbridos topo-humanos. Harvey Rupert Elder era un ingeniero nuclear estadounidense que quedó atrapado en el Triángulo de las Bermudas, quedando parcialmente ciego a causa de la gran luz que emanaron los diamantes de la cueva en la que se perdió. Después encontró a los topoides, una raza de seres subterráneos derivados de los desviantes, recuerden los enemigos de los eternos, y después se convirtió en su líder. Si bien no es la historia más atractiva, sí que podría ser nostálgico verlos enfrentarse a este excéntrico personaje. Y ahora tomando en cuenta lo que te contamos sobre el origen del hombre topo, podemos relacionarlo con el nuevo origen de los cuatro fantásticos que se está compartiendo por internet. Tal parece que Marvel Studios va a optar por cambiar un poco la versión tradicional de la familia fantástica, y en lugar de ser solamente superhéroes, serán una especie de exploradores, al igual que lo fue el hombre topo en sus inicios. Marvel Studios va a intentar venderlos como una familia de científicos que exploran tierras extrañas. En su película individual van a pasar a través de tierras curiosas, mundos y dimensiones psicodélicas, algo parecido a lo que se ve con la familia de perdidos en el espacio. Y tal parece que obtendrían sus poderes en la zona negativa, la cual podría bien ser una dimensión de bolsillo en el reino cuántico que ya hemos visto con cierto protagonismo en Ant-Man y Endgame. En cuanto a los actores que podrán interpretarlos, tal parece que gracias a los fanáticos de Marvel, realmente están considerando la contratación de John Graczynski y Emily Blunt, cosa que se contrapone un poco con la posibilidad de que Blunt haga de Clea en Doctor Strange 2. ¿Crees que las cosas sucedan como están pintando los rumores? Déjalo aquí en comentarios. Spider-Man 3 podría presentar Primer Personaje Gay Estos temas siguen siendo bastante controvertidos y Marvel Studios no parece importarle mucho la negativa de un gran sector de los fanáticos. Ahora es Spider-Man quien protagoniza uno de estos rumores tan fuertes sobre la incorporación de un personaje homosexual, quien en esta ocasión sería uno de los personajes secundarios. Según indican diversas fuentes de confianza, este personaje podría ser Flash Thompson, interpretado por Tony Robolori. Claro que al no tratarse de un personaje con vital importancia, a menos que decidan convertirlo en el agente Venom en el futuro, sabemos que las referencias a sus preferencias no tienen que ser necesariamente gráficas. Quizá estén planeando solamente dar algunas referencias o indicios de esto. No es que esto tenga especial importancia en la trama, de hecho se ha levantado un pequeño debate entre fanáticos quienes ya comienzan a poner sobre la mesa la idea de que quizá no sea tan importante la sexualidad que tenga ningún héroe o personaje. ¿Qué crees sobre este tema? ¿Disney está imponiendo la inclusión o es algo sin importancia? La película de Flash podría presentar a una nueva Wonder Woman. La cinta de Flash con Ezra Miller continúa liberando pequeños destellos de información y al menos en esta ocasión, agrada mucho lo que se está diciendo. Siguiendo la historia original de Flashpoint, la cual está nutriendo la creación de esta nueva película, sabemos según información liberada recientemente que Gal Gadot no volverá como Wonder Woman para la cinta, sino que tendremos una versión alternativa de ella, la cual va a ser malvada. En los cómics de Flashpoint vimos diferentes versiones de todos los héroes de la Liga de la Justicia, pues al cambiar la línea del tiempo toda la realidad fue modificada. Wonder Woman tuvo un amorío con Aquaman e iniciaron una guerra por desamor después del asesinato de Mera por celos. Wonder Woman era mucho más agresiva y epopéyica. Seguramente iremos escuchando con el paso del tiempo que tendremos versiones diferentes también de los demás héroes como Batman o Superman, pero por lo pronto esta poca información es muy bien recibida. Warner podría reemplazar a Amber Heard de Aquaman Desde que Johnny Depp y Amber Heard se separaron, el mundo ha sido todo un caos completo para ambos. Vimos como Warner estuvo a nada de reemplazar a Johnny Depp en la franquicia de Animales Fantásticos y ahora es Amber Heard quien peligra de quedar fuera de Aquaman. ¿Por qué Warner está tan tensa con ambos actores? Pues la mala prensa que envuelve su divorcio amenaza la crítica de películas en las que participen, y Warner intenta evitar este señalamiento problemático. Johnny Depp terminó conservando su papel en Animales Fantásticos gracias a su gran importancia estelar y también al respaldo de la mismísima escritora J.K. Rowling, pero las cosas pueden ser menos positivas para Amber Heard, de no ser que reciba el apoyo de Jason Momoa o del director James Wan. ¿Estarías dispuesto a despedirte de Amber Heard como Mera? Déjalo aquí en comentarios. Kino Reeves regresa como Neo para Matrix 4 La cuarta película de la franquicia Matrix actualmente está en plena filmación, lista para romper esquemas y expectativas del público nuevamente después de tantos años. En estas tomas que aparecen en pantalla, realmente no podemos sacar más información, pero cabe destacar que son las primeras que se han publicado por internet, y estando tan cerca de su estreno, esto es impresionante. Prepárense porque Kino Reeves va a llegar con dos grandísimos estrenos el mismo día, 21 de mayo de este año con Matrix 4 y también la cuarta parte de John Wick. Primer vistazo a la tercera parte de Jurassic World Actualmente también está en proceso de preproducción la tercera parte de Jurassic World, donde va a culminar la trilogía de los Ancestros Jurásicos Clonados. El director Colin Trevorrow compartió el primer vistazo al trabajo que están realizando, y ahí podemos ver a un pequeño bebé tricera tops animatrónico, confirmando que van a volver a utilizar dicha tecnología. Saquen sus agendas porque la última película de la franquicia va a llegar el 11 de junio de 2021. Primer vistazo a Snake Eyes Algo que no muchos recordaban es que Paramount sigue desarrollando un spin-off sobre su franquicia G.I.O., enfocado ahora en el ninja Snake Eyes. Poco hemos visto sobre esta película que va a hondar en la historia de origen del ninja silencioso, el cual es sin duda el miembro más popular del grupo. Ray Park se encargó de darle vida en sus dos últimas apariciones, pero en esta última va a ser Henry Golding, quien también es el que nos regala el primer vistazo a la cinta en su cuenta personal de Instagram. Porque hoy es mi cumpleaños y estoy jugando a Snake Eyes, aquí tienen su primer vistazo. En esta fotografía podemos ver a Japón durante los orígenes del soldado. Atentos porque la cinta va a llegar este mismo año en octubre. Teoría Geek Nuestro colega Jack Adrenalina nos ayudó a investigar un poco más a fondo en lo que podría pasar en Venom 2. Un saludo a la comunidad virgen más grande de Latinoamérica, mi nombre es Jack Adrenalina y antes que nada quiero darle un agradecimiento a mi amigo Daniel Virgen por permitirme estar aquí en Somos Geeks. Yo realmente me dedico a la música, pero también soy un amante de los cómics y del cine y esta ocasión quiero proporcionarles una teoría de lo que a mi parecer va a pasar en Venom 2. En caso de que fuera para mayores de edad, creo que van a adaptar Maximum Carnage, pero en su defecto para menores de edad no hay ningún problema. También existe una historia reciente, el 2018 nos brindó Absolute Carnage. La historia no es tan explícita ni tan sanguinolienta como esta, pero también es demasiado buena. Y eso daría pie a una tercera parte con el dios de los symbiotes nul. Eso me agradaría también verlo. Se ha comorado bastante sobre si Cletus Kasidy tiene o no el symbiote. Yo considero que no lo tiene porque sería una trama demasiado acelerada. Además no tendría sentido que siendo un asesino de serie con poder para escapar de la cárcel permaneciera ahí. Lo que yo creo que va a suceder es que en un enfrentamiento con Shriek o Shriek o aullido por cuestiones de idioma, este personaje que ven aquí, Venom se va a enfrentar a ella previamente y dado sus poderes sónicos va a perder un fragmento del symbiote. Ese fragmento es el que va a buscar a Kasidy tal vez en la prisión y ahí es donde va a surgir Carnage. Yo creo que eso va a pasar casi a mitad de la película y la verdad me gustaría que fuera de ese modo. También pienso que la película va a acabar con Eddie derrotado y Carnage en la cúspide de su poder. Eso daría también cavidad a un crossover con Spider-Man para derrotarlo. Digo en los cómics sucede diferente. Spider-Man es quien busca a Venom pero pues también creo que sería un buen cambio. Y finalmente también en las historietas los personajes tienen orígenes diferentes. Por ejemplo en el universo Ultimate Venom tiene un origen diferente al de los cómics originales. Eso creo que va a suceder. En cuanto al detective Patrick Mulligan o Patrick Mulligan que en los cómics es Toxin. Yo pienso que no va a aparecer Toxin en este cómic. Tal vez el detective solo fue quien detuvo a Kasidy o quizá Toxin aparece en la tercera parte pero honestamente dudo mucho que tenga una aparición aquí. Sería creo demasiado saturado de personajes. Bueno eso creo que es todo lo que va a suceder en la película. Muchas gracias. A Daniel Virgen no olviden dejar su like del infinito y un saludo a Pelicomic espero aparecer en sus comentarios también. Recuerda que si tienes teorías interesantes también puedes mandarlas por Facebook o etiquetarnos en Instagram. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¡Gracias!